¿Qué pasa con los medios de comunicación? 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 que han salido por nuestros corredores y a la fecha han ingresado 174 mil vehículos. Este es un balance bastante alentador, toda vez que se incrementó el número de transeúntes, o perdón, o mejor, el número de vehículos en carretera y las lesiones y los accidentes de tránsito, específicamente los muertos en accidentes de tránsito, se redujeron de manera ostensible. En materia de salud, debemos también reportarles que tuvimos una reducción muy importante de niños y adultos quemados en la noche del 31 amanecer de primero de enero. Tuvimos tan solo cuatro casos reportados de los 18 que sucedieron el año inmediatamente anterior, de los cuales pasamos de 20 niños que sufrieron algún grado de quemadura en el año anterior a tan solo 11, que también nos permite tener una cifra bastante interesante en la reducción de niños quemados y de personas comprometidas en esta circunstancia. En lo que tiene que ver con la atención del riesgo, pues advertimos que no hemos tenido durante los últimos días ningún hecho en materia de incendios forestales. Los últimos hechos fueron alrededor de la primera y segunda semana de diciembre, hechos que tuvieron lugar en el municipio de Girardot y en el municipio de Zipaquirá, en el municipio de Zipaquirá con 10 hectáreas comprometidas, que fueron muy rápidamente controladas y que afortunadamente en estas festividades no hemos tenido ningún reporte de incendios forestales. Y en lo que tiene que ver con la situación de inundación o por abundante lluvia y riesgo en la población o en el municipio de Soacha, específicamente en la Comuna 4, donde 40 familias salieron afectadas, hemos venido trabajando con la Alcaldía Municipal para entregarles ayudas humanitarias y tratar de al máximo proteger a cada una de estas personas garantizándoles su integralidad física. Ese digamos que es el reporte que tenemos a rasgos generales, no sin antes decirles que el nivel de nuestros embalses es del 70%, lo que nos exige o nos invita a hacer un uso racional del agua, del consumo del líquido, tanto para pobladores de nuestros municipios como para los turistas que nos visitan. Vamos a experimentar durante los próximos meses épocas de sequía, no habrá abundante lluvia, entonces es un llamado también interesante para que protejamos nuestras fuentes hídricas y para que hagamos un uso racional y eficiente del agua en nuestro departamento. Como nos lo manifestaba nuestro señor gobernador, la reducción en el departamento en los incidentes delictivos fue considerable en todos y cada uno de los delitos, a excepción de las lesiones personales, producto en un 80% de las riñas, que es lo que nos llama la atención y sobre lo cual nuestros mayores esfuerzos para el año 2017 estarán focalizados hacia este aspecto. Contaremos con una gran herramienta que nos dota del Estado colombiano, como es el Código Nacional de Policía, la cual a través de los mecanismos de resolución de conflictos nos va a permitir poder intervenir de manera asertiva y contundente la prevención en estos casos para evitar que se materialicen este tipo de riñas. También producto de esta riña se presenta un alto incidente en la afectación en muertes en el departamento. Debemos recordar que todos sabemos cómo comienza una riña, pero no cómo termina. Es allí donde debemos incidir a través de todo el esfuerzo que liderado por el señor gobernador Jorge Rey y la Policía Nacional vamos a trabajar para neutralizar y permitir que se puedan prevenir todos estos actos que van en contra de la humanidad e integridad de nuestros conciudadanos. De igual manera, un esfuerzo adicional con unos impulsores operacionales en el municipio de Soacha que es donde mayor afectación se nos está presentando en los temas de homicidio, riña y otros tipos de delitos. La Policía Anovacional, el Departamento de Policía de Cundinamarca renueva esos votos de tarabajo por toda la comunidad cundinamarqués y colombiana para que logramos nosotros tener unos niveles de convivencia, seguridad y paz en este 2017. Un feliz año en nombre de la Policía de Cundinamarca para todos nuestros conciudadanos. El Ejército Nacional y la 13ª Brigada a través de su campaña Viaje Seguro su Ejército está en la vía. A nivel nacional, el Ejército dispone de más de 107 mil hombres y específicamente en el Departamento de Cundinamarca tenemos 5.600 hombres con 38 puestos de control que se encuentran aún garantizando el normal tráfico de los ciudadanos hacia sus destinos turísticos y lo mantendremos ahí hasta el término de las mismas. Invitamos a todos los ciudadanos a que denuncien en cualquier eventualidad que se les presenten a la línea gratuita 147. En nombre de todos los soldados de la 13ª Brigada les deseamos un feliz año 2017. Gracias.